¡Hola, tontitas! ¡Aquí están! Mira, ayer, una noche mágica, una velada maravillosa, donde arruinamos todos los sentimientos hermosos. ¿Te quieres revivir tu amigo? ¡Sí! ¡Vamos, pues venga! Fuego de Amor, por Turismo Real Mesterio. El amor es una maquia, una simple fantasía. El amor es como un sueño, y al fin lo encontré. Iban creciendo y me siento como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble. Así es el amor, y al fin lo encontré. Y el amor es una maquia, una simple fantasía. Es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz, que se esparce con el alma, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!